Tum, tum, tum Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum Llejos sin violencias Sin más explicaciones Todo hacía tan bril y tan sencillo Sin orgullo, sin vanidad Aunque me quisiste por lástima Y yo el que te retuvo por animal Soy el que tengo que darte las gracias Por haberme constituido Por un nuevo día Por el Chabela Te digo adiós para siempre Adiós Chabelita Adiós para siempre Me dejó Con la traición negra Adiós Chabelita Adiós para siempre Me dejó Con la traición negra Tantas ilusiones Me hice contigo De que no sirvieron La tortura de tu No llores, no llores No llores por favor Ruego que seas feliz Aunque maten a tu Adiós Chabelita Adiós para siempre Me llevo al recuerdo De tu amor Tantas ilusiones Tantas promesas De que no salieron Chabelita Adiós Chabelita Adiós Chabelita Adiós para siempre Me llevo al recuerdo Me llevo al recuerdo De tu amor Volumen Adiós Chabelita Adiós Chabelita No llores, no llores No llores, no llores No llores por favor Adiós Chabelita Adiós Chabelita Llorarás como en llorando Recordando mis caricias Adiós Chabelita Así canta Chabelita Y ahora se escucha Como toca relación Para las provincias Hermanas de Guaral Canta Cajatango Ollón Yáuyos Guarachirí Moura ¡Vamos! ¡Vamos!